Esperamos los cuarenta, por supuesto. Tengo más información para usted. Ahora vamos con Milton Petrón. Él nos va a hablar sobre señalamientos que se dieron en fechas recientes. Tiene que ver con el gobierno del Estado. Mi compañero le tiene la siguiente información. Daniela, muy buenas tardes, amigos del 14 de la 20, igualmente muy buenas tardes. Mantenerlos en contexto, ponernos en contexto, fue ayer cuando trascendió que agencias de seguridad de Estados Unidos realizaron un espionaje al presidente de México, Enrique Peña Nieto, y para ello interfirieron en llamadas y correos electrónicos de personajes como Juan Ramón Flores, coordinador de comunicación social, o bien Miguel Ángel González, exsecretario particular del despacho del gobernador y actual vocal ejecutivo de la coordinadora de la Tarahumara, esto aquí en Chihuahua. Por lo que se le preguntó, Daniel Valles y Alejandro Velasco están en este momento en una transmisión especial en la capital del Estado y hace unos minutos le cuestionaron sobre esta situación, por lo que el coordinador de comunicación social de esta instancia, de la instancia estatal, Juan Ramón Flores, afirmó que el espionaje a sus llamadas y correos no pone en peligro la confidencialidad del Estado. Juan Ramón expresó su falta de tranquilidad al conocer que agencias de gobierno de Estados Unidos vio o escuchó pláticas que tiene con personas a las cuales les tiene afecto o bien trata de negocios distintos a asuntos públicos. La entrevista exclusiva para el grupo Radinet refirió que en ningún momento está en peligro a información confidencial del gobierno, pero reiteró su incomodidad porque escuchen o lean conversaciones con sus seres queridos. Textualmente dijo, el gobierno del Estado no tiene jurisdicción internacional y todo tendrá que ser a través de la Secretaría. El gobernador del Estado hace unos minutos mencionó que estamos satisfechos que el gobierno federal haya manejado puntualmente nuestra inconformidad, pero más detalles y más información escuchamos a continuación al jefe de comunicación social del gobierno del Estado. Estamos tranquilos, seguimos trabajando, creemos que el tema más bien afecta la credibilidad de otros órganos, no de nosotros. No, hay una parte del gobierno del Estado de Chihuahua que tiene comunicación con las áreas de seguridad nacional y defiende, que tiene equipos, no quiero entrar en detalle, pero tiene equipos y maneras de comunicación que salvaguardan la información que se intercambia entre los organismos federales, estatales y en algunos casos hasta municipales de seguridad. En el caso de la dependencia que yo encabezo, pues esto no tiene mayor transparencia, nosotros realmente somos una dependencia muy transparente. Lo que nosotros decimos, pues lo ponemos justamente en los medios de comunicación, entonces no tenemos ningún tipo de intranquilidad. De información, Daniela, ¿escuchas? Gracias, Milton. A ti, buenas tardes. Son cosas que deben preocuparnos, y si estamos trabajando tranquilos, no deberían. Este tipo de cosas, de intervenciones, de espionaje internacional deben plantearse firmemente en la inconformidad debida. Se trata del Estado mexicano, que se supone es libre y soberano.